Bueno, ¿qué podemos hacer si no estamos motivados? Rápido, cambiad, buscad soluciones. Hay personas que no entienden que si haces lo de siempre, ocurre lo de siempre. ¿Estamos tontos? Pues cambiad. Si haces lo de siempre, va a ocurrir lo de siempre. Hay muchísimas probabilidades de que sea así. Rodearos de personas positivas. Lo ha comentado Ana, lo ha comentado Rubén. La amargura se pega, literalmente. La amargura se pega. Entonces, si queréis estar motivados, rodearos de personas positivas. Rodearos de personas positivas como nosotros tres. Que os estamos demostrando que somos personas positivas. Para mí es básico. Eso es una aportación personal. La importancia de la estabilidad emocional. En este caso, de la pareja. Siempre han dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Eso es una verdad como un templo. Y seguramente detrás de una gran mujer también habrá un gran hombre. La estabilidad emocional nos ayudará a tener éxito y a tener felicidad. Yo estoy convencidísimo. Crear nuestro propio entorno. No el entorno que nos exija la sociedad. Voy rápido. Equilibrio. Creo que poco puedo aportar a lo que ha dicho ya Rubén sobre el equilibrio. Renovarse o morir. Hemos hablado al principio de que si no estamos motivados, cambiad, buscad soluciones. Y a veces las soluciones están en renovarse o morir. Quien no arriesga, no gana. Es una continuidad. Yo fui un ejemplo de que tuve que cambiar radicalmente mi vida. Y la he cambiado ya varias veces. He cerrado un gimnasio día 28 de febrero y día 2 de marzo he abierto uno nuevo en otra localidad mudándome de casa. Por circunstancias que la vida me ha puesto. Circunstancias a resolver. No fueron problemas. Fueron circunstancias a resolver. ¿Y qué hice? Resolverlas. Aquí viene la fórmula de Víctor Cúpers, que me gusta detenerme dos minutos en esta fórmula. No es mía, lógicamente. Pero Víctor habla de que la V, que él considera como el valor profesional, y a mí me gustaría ir un poquito más allá. El valor personal es igual al conocimiento. Lo hemos dicho al principio del seminario con la aportación de Rubén. ¿Somos lo que comemos? ¿O somos lo que asimilamos? Dentro de la dieta mental, para mí lo que cuenta es que somos lo que pensamos. Ana lo he descrito muy bien. Lo que pensamos, tenemos lo que tú has llamado el poder de la atracción. Ella, cuando empezó a pensar y a soñar y a creer que realmente podía ser campeona del mundo, es cuando realmente se hizo realidad. Todo lo que había antes, no era más que un proceso que era necesario vivirlo, pero realmente que le llevara a ese momento. Cuando ella creyó en sí, en sí misma, y fue capaz de pensar que podía lograrlo, entonces fue cuando ocurrió. Para que veáis que lo que pensamos nos afecta a todos los niveles, a nivel emocional y a nivel fisiológico, porque como hemos visto, está completamente enlazado. Dentro de la dieta mental, rápidamente os voy a dar una serie de ítems. El primero, empecemos a hablar de ideas, no de personas. Pensad las veces que estamos hablando del vecino, del otro, criticando. Hablad de ideas, aportamos algo. No hablemos de las personas, hablemos de las ideas. Cuidad o cambiar vuestro entorno, lo hemos hablado antes. No estáis motivados, cambiad. Cuidad vuestro entorno y si vuestro entorno no os gusta, cambiadlo. No os quedéis ahí. El tema de las redes sociales ha sido una aportación buenísima, que yo estoy 100% de acuerdo con lo que nos comentaba Ana. Trabajemos positivamente en las redes sociales. Y cuidado a la mentira de las redes sociales, al Instagram, a la foto de la persona que nos dice ser feliz cuando en el fondo se siente sola, amargada. A mí me gusta mucho interpretar las aportaciones que hace la gente. Cuando yo veo a un chico así, como brilla el sol esta mañana. Eres un amargado, tío. Se te nota a la legua. Porque si no, no tienes la necesidad de hacer esa mierda de foto. Al natural, sin filtros, con unos labios así y una carita así. Anda, vete a tomar por culo, hombre. Actuad en vuestra propia línea. No reaccionéis a la línea de los demás. Ni siquiera reaccionéis a la mía. Reaccionad en vuestra propia línea, en vuestras creencias, en lo que vosotros creéis que es importante. No en lo que os digan o lo que os hagan creer es importante. Esta es buena. Escuchad. Podéis estar aquí oyéndome. No os queda más remedio. Oírme, seguro que me oís. Pero es diferente. Oír que escuchar. Parece sacado de una canción de Alejandro Sanz, ¿no? Pero es cierto. Escuchemos. La mayoría de veces hablamos, no dejamos hablar. Y cuando dejamos hablar, incluso desconectamos. ¿Cuántas veces os habéis encontrado con la típica imagen de una pareja sentada y los dos con el móvil? WhatsAppeando. ¿Estamos tontos? Yo lo primero que he hecho es la gorra que tape el móvil. No quiero ver el puto móvil ahora. Ya lo tendré luego, que no me queda más remedio. Escuchemos. Además de oír, escuchemos. Importantísimo. Alejémonos de los contenidos y de la gente tóxica. Cuando hablo de contenidos, el primero de todos, la televisión. Yo no veo las noticias desde hace muchísimo tiempo. Pongo Big Bang Theory o luego me pongo el Netflix o una peli de lo que sea. La más chorra que sea. Necesito evadirme. Porque si ponéis las noticias, todo es un puto drama. No hay circunstancias a resolver. Todo son dramas. Y yo no quiero intoxicarme con esos dramas. Y no me quiero intoxicar ni con esos dramas ni con la gente dramática. Muchas veces la gente tóxica la tenéis en vuestro entorno, en vuestra familia. Yo no tengo ningún problema. Me da igual si me oyen mis familiares. O sea, el día de Navidad. Y por mi madre. El que me intoxica, lo alejo de mi vida. Y me rodeo de gente positiva. Yo el 14 de septiembre me casé, el día que se celebraba el Mister Olimpia. Y nuestra boda era una boda muy íntima, con muy pocas personas. Y había la gente que realmente a mí me aporta algo. Y yo invité, contados, a cuatro amigos. Pero cuando digo cuatro no es un número de tableros. Cuatro. Ellos saben. Además hice un vídeo y todo de la boda y de la despedida de soltero. Y la despedida de soltero fue tomar un café y nos a entrenar. Eso fue nuestra despedida de soltero. ¿A qué? A mi manera. Os lo he dicho antes. Actúa en tu propia línea. Mi línea era esa. Entrenar con mis mejores amigos, tomarnos un cafetito y disfrutarlo. No hubo strippers, no hubo alcohol, no hubo drogas. Porque no es mi línea. Entonces yo no actúo en la línea de los demás. Actúo en la mía propia. Y para acabar la dieta mental, evitemos. Tres palabras. No puedo. Sí, ya sé que os hace gracia. Imposible. Y problema. Pensad a lo largo del día cuántas veces oís o decís alguna de estas tres palabras. Oye Rubén, luego cuando acabemos nos vamos a comer. Imposible. ¿Qué coño imposible? No es imposible irnos a comer. Primero vamos a estudiarlo. Vamos a plantearnos la posibilidad. Si esa posibilidad luego no nos convence, buscaremos, resolveremos el problema. O resolveremos la circunstancia, perdón. Pero de primeras, ¿cuántas veces oís? No, no, imposible. No puedo. Yo lo digo todos los días. Me aburre. Me aburre el que dice no puedo. No puedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.